¿Cómo? Yo jamás pensé en escribirte alguna vez Pero a esa altura estoy aquí moviendo mi mano sobre un pa... Que se cruzó en mi camino, ya no creo en el destino Peleas a diario, esclavos de lo rutinario A veces no le atino y gritas y pierdo el dinero Más loco que Don Quijote peleando contra el molino Ayúdame, ven, cúrame, mi amor, el dolor, censúrame Recuerda aquellos momentos cuando volábamos por las nubes Si hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Yo hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Nunca me gustó escribirle al amor Pero al parecer de eso se trató el día de hoy El tema principal fuiste tú, yo me amargo Y tú te pones triste, ninguno anda bien Esto no anda bien, pero esta vez es diferente Hay algo dentro que te quiere ver mejor Borrando los recuerdos poco a poco Saca la foto, poco a poco Poco a poco, saca la foto Si hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Yo hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Solo decir que me encontré de espaldas al mundo Que mi conciencia y yo decidimos hacer una pausa Para respirar, fumar y pensar Va todo muy lento y la espera me mata No lo diré porque te interesa escucharlo Pero conozco parte de mí que no conocía Gracias a ti descubrí esa parte escondida Oye, si te enamoraste de corazón y no te supieron valorar Cántame fuerte el coro Como dice Si hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Si hubiera hecho lo que me pidieras Imaginaba el futuro que nos tocaría Con qué aromas llenarías Mis manías cada día, cada día Boa 90 con Luisa Díaz Aquí en el click, en el click de la comadre Boa 90 con Luisa Díaz Aquí en el click de la comadre Oye, muchas gracias por la invitación El Original Boa Naitis una vez más directamente Desde la isla más caliente del Perú The Pretty Island